Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Antes de entrar en detalles, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Regreso a los viejos tiempos, el estilo rojo de Handercel no duró mucho porque ya no podía soportar la presión. Handercel, que ha sido bombardeada con críticas por su actuación, se convierte en un nombre muy conocido cuando cambia de estilo. La joven actriz, que fue criticada por su radical decisión de teñirse el pelo de rojo en las últimas semanas, ya no pudo soportar la presión sobre ella, así que volvió a ser la de antes. Entremos en los detalles. Handercel, que entró en nuestras vidas con el personaje Selin que interpretó en la serie de televisión Gunes Inkslar, que se emitió hace años, ha estado desde entonces en la agenda del mundo de las revistas. También se puede decir que cada paso que da el joven actor, que no ha dejado rastro de su antiguo yo con la estética que ha tenido y el peso que ha perdido con el tiempo, es un hecho diferente. Handercel, que ha estado enamorada de Hakan Sabank, uno de los hijos populares de la familia Sabank, durante casi un año y medio, habla con frecuencia de su carrera y de su vida privada. Cada personaje interpretado por Ercel, cuya base de fans aumenta día a día, es el objetivo del público. Ercel, que fue muy criticado porque no era un buen actor, no podía meterse en el personaje, no podía hacer expresiones faciales, recientemente dio un paso y eliminó el término actor y sus fotos en producciones desde su cuenta de redes sociales. Sobre dejó de actuar. Handercel, sobre quien se rumoreaba, también hizo un cambio radical en su estilo y se tiñó el pelo de rojo. Ella apareció con su cabello que encendió a todos, probablemente compartió más poses para demostrar que no le importaban las críticas en ese momento. Sin embargo, llegó un paso más del famoso nombre del que se hablará mucho. Ha recuperado su cabello rojo, que se cree que fue teñido para un proyecto. Hand, quien volvió a cambiar de estilo, compartió su primera publicación con su nuevo cabello, el cual volvió a teñirse de castaño. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand.